El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias es una institución multidisciplinar dependiente de la Universidad de La Laguna. Fundado en 2001, el instituto está integrado por profesores, investigadores y profesionales relacionados con el ámbito de la salud pública y la biotecnología, y su función principal es la investigación, el desarrollo, la innovación y la divulgación en estos campos. En sus casi 2.000 metros cuadrados alberga varios laboratorios de primer nivel y aquí trabajan 50 investigadores nacionales e internacionales que estudian distintas líneas de investigación relacionadas con las enfermedades tropicales o emergentes en Canarias. En principio Canarias es una zona privilegiada, por así decirlo, porque no nos llegan ni vectores por ahora ni otro tipo de patógenos por sí mismo, a no ser que sean casos importados, es decir, personas que han llegado de países donde estas enfermedades son más prevalentes y han venido infectados. Si bien en los últimos años no solo hemos ampliado las enfermedades tropicales a ese grupo que denominamos enfermedades olvidadas, sino también enfermedades emergentes. Entre ellas, tristemente, pues tenemos ahora a la COVID-19 y también hemos tenido hechos como el Zika o el virus del ébola. Uno de los laboratorios con el que cuenta la institución es el de aguas y medio ambiente, donde se monitorizan las aguas de abasto y las depuradas y también se mide la calidad del aire. El laboratorio de aguas y medio ambiente hace controles rutinarios, normalmente mensuales, de la calidad biológica de este aire. Aquí se detectan bacterias, hongos, virus y otro tipo de patógenos que puedan ser transportados por estas masas de aire. Dentro de esta línea de investigación tenemos los episodios de calima. En esta calima, en las partículas de polvo, se pueden fijar ciertos patógenos que incluso se ha visto que se pueden transportar cruzando incluso el océano Atlántico. De hecho, las masas de calima con determinados patógenos que hemos detectado en Canarias se han detectado también estos patógenos y las mismas masas en sitios tipo Florida. El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública también cuenta con un laboratorio de alertas biológicas que está preparado para responder rápidamente ante las patologías emergentes. Su papel ha sido fundamental durante la pandemia del COVID-19. A principios de este año 2020, fruto de la pandemia que se inició en Wuhan en diciembre del 2019, el Instituto puso a punto técnicas de diagnóstico para este COVID-19 y ahora mismo realizamos diagnóstico molecular mediante PCR a tiempo real para pacientes que así lo soliciten. De hecho, somos centro autorizado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y también acreditados por el Instituto de Salud Calo III de Madrid. Otro de los servicios con los que cuenta esta institución es el Laboratorio de Entomología Médica que realiza una labor de vigilancia entomológica en puertos y aeropuertos para impedir o detectar la entrada de vectores de enfermedades tropicales en Canarias. Se realizan controles en puertos y aeropuertos de Canarias para evitar que ciertos vectores de enfermedades tropicales, por ejemplo el famoso mosquito tigre, entren en nuestro territorio. Gracias a este laboratorio que tenemos en este centro, pues se controla mensualmente en cada una de las islas estos puertos y aeropuertos y por ahora, a pesar de que tuvimos una pequeña introducción en Fuerteventura en el año 2017 de este mosquito tigre, pues esto se ha controlado y no hemos vuelto a encontrar a este tipo de vectores en las islas. El Instituto también cuenta con un laboratorio de amebas de vida libre que es puntero en este campo y goza de un gran prestigio nacional e internacional. Además, el centro se completa con las siguientes instalaciones. Un laboratorio de zoonosis, un laboratorio de terapias parasitarias y un laboratorio de inmunología y biología molecular de parásitos. Todos ellos, de nuevo, están encaminados a mejorar diagnósticos y tratamientos, además de control de diferentes enfermedades parasitarias. Todos estos proyectos de investigación se financian con fondos del Ministerio, del Instituto Carlos III y de la Unión Europea. Tienen un alto impacto y producen grandes beneficios a la sociedad. Las ciencias básicas, incluso las aplicadas, tienen un beneficio no solo a nivel de salud, sino a nivel general de la sociedad. El logo de Sin Ciencia No Hay Futuro es bastante claro. Si no invertimos en la ciencia, no podemos mejorar en aspectos sociales, sanitarios, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!